¡Colombia! Música Ella no está buscando novio Quiere salir a coer Quiere olvidarse de ese ojo Porque el cabrón le fue infiel Le rompiera el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empecé a meterle al diente que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el chocolate Pero ese también va queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea el, pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea el, pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Pa' que lo vea el, pa' que se de cuenta de lo que perdió Mucho mambo, mucho mambo Vamos a mover la colita, vamos a mover la colita Vamos a mover la colita, vamos a mover la colita Ella no está buscando novio Quiere salir a coer Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepa en el pade Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepa en el pade Que la pare Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando un novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, 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 no Él ya no está buscando un novio Quiere salir a correr Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor 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 Gracias.